Bueno, sin duda lo del laboratorio va a ser uno de los hechos más importantes del año por la importancia que va a tener y como bien dice el gobernador Hugo Pasalacua esta devolución a la sociedad en cuanto a la calidad del agua y los alimentos que el misionero consume, ya que aquí se van a realizar los diferentes controles y al estar conformado por tres organismos, es decir, industria, salud pública y parte de la policía científica, dentro de este laboratorio se van a realizar los análisis de calidad de todos los productos que están en góndola ya que dentro del laboratorio se otorgan los registros de establecimiento alimenticio y de producto alimenticio que son los permisos que deben tener cualquier producto para estar en una góndola de un supermercado. Fuentes laborales también implica, más allá de la gente que está instalada hablaban ayer de proyecciones para más, digamos, para más trabajo ahí adentro ¿eso implica más trabajo, más mano de obra? Sí, por supuesto, esto tiene un potencial, la verdad que incalculable en este momento actualmente ya hay 36 personas trabajando, no es menor el número pero con la cantidad de análisis que se van a realizar más con el equipamiento que incorporamos de punta sin duda va a ser necesaria la incorporación de nuevas personas al equipo de trabajo laboratorio central. ¿En PoloTIC cómo están trabajando? Bien, la verdad que en el mes de marzo hemos tenido dos nuevas empresas de software misioneras que se han instalado en el PoloTIC esto suma a la posibilidad de que también aquel que se acerca a hacer los cursos de los 16 cursos que tenemos como ofertas de cuatrimestre tenga la posibilidad de hacer una pasantía en una de estas empresas, digamos y va alimentando el ecosistema emprendedor. ¿En total? ¿O sea, se sumaron dos? Tenemos cinco empresas en total ahora, una empresa que realiza domótica un emprendedor local que desarrolla drones, un laboratorio de fabricación digital y las dos empresas de software que se incorporaron en este mes. ¿Capacidad para cuánta empresa tiene? Tenemos capacidad para 16 empresas emprendedores, digamos, de tecnología y después, bueno, el coworking, como siempre decimos, una capacidad para 100 personas y hay demás espacios pero que no son privados, pues 16 oficinas privadas para las empresas y el resto de los espacios son totalmente públicos, gratuitos y abiertos a aquel que quiera ir todos los días a trabajar de 8 a 18 horas. Bueno, después por otro lado hay varias empresas que están funcionando, digamos, como este año, proyección de otras empresas que estén funcionando ahí, además de Polaris, bueno, la maderera. Sí, es muy importante destacar la puesta en marcha de la fábrica de vivienda de Apicofón por la magnitud de la obra, por la inversión realizada y por el volumen de producción que va a tener esta fábrica. Aparte de esta empresa, sinceramente por mes se deben recibir entre dos y tres solicitudes de instalación dentro del parque industrial que, bueno, pasan el análisis correspondiente, tiene todo un estudio técnico de saber principalmente el impacto ambiental que genera, en segundo lugar, la cantidad de puesta a trabajo que genera y qué se va a producir. Es decir, no es que hoy una empresa pueda instalarse en el parque industrial simplemente para tener un depósito. Es decir, tiene que haber transformación de materia prima, tiene que haber incorporación de mano de obra y tecnología y bueno, es eso lo que estamos trabajando y sinceramente recibimos contactos de la provincia como del resto del país y bueno, siempre hay un contacto internacional también que pregunta por ser nuestra provincia una provincia de frontera.